Ay, Justina, qué bueno que viniste. Me acaban de llegar unas cosas lindísimas. No me digas. Sí, estaba por llevártelas a tu casa para que las vieras. Si ya sabes que no me gusta que me lleves nada. Prefiero venir. Ya lo sé, pero como me acordé que en estos días recibes tu dinerito, pues quería hacerte la visita para que no te fueran a ganar la mercancía. Bueno, dale pues, enséñamelas. Mira. ¿Eh? ¿Qué te parecen? ¿Eh? Mira, mira, esta está muy graciosa. Mira. ¿Qué te parece? No, 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 me encanta. No me encanta. La verdad es que, ¿sabes qué? Dime. Pues ahora sí tengo un poquito más de lana como para algo más fino. ¿Algo más fino? Espérame, espérame, espérame. Mira, esto seguro que te va a encantar. Mira, 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 mira. Aquí tengo lo más fino, ¿eh? ¿Verdad que están preciosas? ¿Son brillantes? Ay, bueno, no, pero son diseños exclusivos y con mucha calidad. Tanto que estoy pensando en ofrecérselas a Rosario Córdoba. Pues no es por desilusionarte, mamacita, pero, pues, ese tipo de señoras, pues, compran sus cositas en, pues, en otra clase de lugares, ¿no? Ahí luego regreso. ¿Cómo ustedes querían hablar? Me imagino que los dos ya saben que Lucrecia Córdoba regresó. Bueno, supongo que tu padre también lo sabe. Es saber porque a mí nadie me puede informar nada que estoy pintada o qué, ¿qué demonios pasa? Pues a mí me parece que sí. Y si se lo callaron, fue por algo. ¿A que ya corriste o tú a verla? ¿O me equivoco? No, ma. ¿Y ahora qué te pasó? Descubrí que, para variar, Lucrecia le empezó a mandar cartitas a Julián. Y, pues, bueno, me fui a su casa, le exigí que lo dejara en paz, le di una cachetada y, ¿qué crees que hizo la desgraciada? Pues, la regresó la muy cínica, no puede... ¿Ahora resulta que estás de acuerdo en que esa estúpida y tu hijo vuelvan a ser amigo? ¿Qué? Date cuenta que ese tipo de... Es nada, ¿eh? Según tú, ¿qué es nada? Lo sabes muy bien. No tienes derecho a reclamarme eso. Y menos si son ellos los que nos hacen la vida imposible a nosotros. O sea, que fuiste tú el que le fue con el chisme a Julián. Esto sí que es el colmo. No tenía por qué ocultárselo. Hubiera sido... Mira, hay cosas mil veces peores. Y ni quién. O gente que mata, o que roba, o mujeres que le ponen el cuerno a sus maridos, por ejemplo. Bueno, está equivocado. No cuelgues. Ya le dije que está equivocado. ¿Qué no oíste? Estaba equivocado. ¿A dónde vas? Todavía no hemos terminado. ¿Qué más quieres que te diga? Creí que por ser tan amigo de tu hijo, pues, podías hacerlo entrar en razón. Pero resulta que fue al revés. Y ahora está furioso conmigo. Así es que muchas gracias por tu apoyo. Gracias. ¿Por qué estabas aquí? Espero que no haya sido hacer otra tarugada como la del otro día. No, al contrario. Estuve pensando mucho. ¿En qué? En que tienes razón cuando dices que yo no he puesto absolutamente nada de mi parte para que la relación con los Córdoba mejore. Bueno, el que lo reconozcas ya es algo. Rodolfo, yo... Nunca te he confesado esto, pero... A mí también me pesa que tu amistad con Paulino se haya perdido. Juliana, ven. Ven acá. ¿Por qué no te quedas a platicar un ratito conmigo? ¿Y de qué quieres que platiquemos? No sé. De tu trabajo, de tus planes. No sé, de lo que sea. No me digas que no has pensado la remota posibilidad de casarte, formar una familia. Supongo que eso quiere decir que en este momento no hay ninguna mujer que te haga pensar en planes más serios. Nomás porque no quieres. Yo estoy segura que Teresita Rubra estaría encantada de casarse con... Lo que de menos es quien me lo dijo. ¿Me dejas darte mi opinión? ¿Por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? La maldita escuincla, esa fue a ver al cura. ¿Y tú cómo puedes estar tan seguro? De que tú andes con tus suposiciones a mí no me da ninguna tranquilidad, ¿oíste? Yo voy a hacer algo para impedir que mi marido y mis hijos se enteren. No, pues si, Pati, es bien cómodo, rete fácil, ¿no? Como tú no tienes nada que perder. ¿Qué te pasó en la cara, eh? Me pegó mi hermanito. No, pero oye, ¿pero por qué? Contéstame, Josué. ¿Qué quiere decir eso? No, no me escuchas bien, Josué. Si no quiero que tu hermano tenga ningún tipo de relación con esa desgraciada, tú mil veces menos, ¿me entendiste? ¿Por qué yo mil veces menos? No, 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 no. ¡Hasta el cansancio! Tú tienes que llegar muy lejos. ¿Dónde dijiste que había ido tu papá? Ya te dije que a la escuela, pero eso fue muy temprano. Sí, pero está muy raro que todavía no regrese, ¿no? Sí, tu hermano tampoco está. ¿Vas a ver? No tengo la menor idea. Cada vez me informa menos de lo que hace o deja de hacer. ¿Lucrecia? Sí. ¿Tengo hace rato? No. ¿Qué no entendiste? Sí, oí lo que dijiste. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que nada, ¿no entiendes? ¡Ramba! Si no me obedeces, te juro que no te vuelvo a dar un solo centavo. ¿Qué quieres? Mi mamá. A lo mejor y tienes razón y algo le pasó a mi papá. La última vez que me asumí al cuarto seguía dormido. Satisfecho. Bueno que me avisas, ¿verdad? Para que ahora sea yo la que se salga de la casa. Yo no tengo ni tantitas ganas de ver al cura. Mamá, mamá, mamá. No te muevas de aquí. Siéntate, por favor. Tu lugar es quedarte al lado de mi papá. ¿Qué de verdad no te das cuenta que te necesita? Que nos necesita a todos. ¿Ah, sí? ¿Y a mí? ¿Quién demonios me ha dado a mí lo que yo necesito, eh? Órale, dímelo. Yo no me merecía tener una vida así tan miserable como esta y pero aquí estoy. Estoy presa, estoy... Pues, ¿cómo? ¿Cómo he podido? Voy a la cocina. Voy a prepararle algo al señor de la casa, ¿verdad? Para que cuando despierta de su borrachera todo esté en orden para él. Si le gusta así. ¡Patroncito! Buenos días. Te des a tu marido y que te comportes como una verdadera esposa. Me lo dices como si no lo fuera. ¿Qué? ¿A dónde vas con tanta prisa, tú? Tengo que salir. Pues, ¿no que no te querías separar ni un minuto de tu papá? No me tardo, voy. Hay unas cosas que necesito. Ah, no me digas, ¿qué cosas? Unas pasadas. Pero que de veras no te tardes. Parece que él solo disfruta de tu compañía. ¿Qué es? ¿Cómo te abrí la puerta? ¿Qué pasa? ¡Voy! ¿Se puede pasar? ¿Qué haces aquí? Me entendí que Rodolfo andaba mal y pues vine a verlo. Por favor. Pues ni que te preocupara tanto. Pues aunque no lo creas, sí me preocupa. Es mi amigo. ¿Y qué? ¿Siempre entras así a las casas? Se deja entrar al santo padre Matías que no deje que te quedes un rato. Tu amigo el cura ya sabe lo que hay entre tu hija. No, si no fue ella. Yo se lo dije. Porque no te atreves. Yo se lo dije en confesión. Lo que quiero decir que no tiene modo de repetirlo ni te lo puedo decir ni a ti ni a nadie. No te sentías bien y ya todo el mundo está enterado de lo que hice anoche. Órale, órale. Cuéntale a tu amigo. Si más vale que se entere por ti. Permiso. Señora, no, no puede. Él está en su recámara descansando. No lo puedo molestar. No importa un rábanos. Se está descansando. Está dando de maromas. No, le hagas a ahorita. No, señora, cálmese. No importa, chona. Yo atiendo a la señora Huerta. Vamos al despacho. ¿Les preparo café, señor? No, no hace falta. La señora Huerta no se va a quedar mucho tiempo. ¿Qué diablos haces aquí? Te estuve esperando horas. Estoy harta, oíste. Estoy harta de que me dejes plantada cada vez que se te da tu estúpida maldita gana. Yo también. Yo también estoy hasta aquí, hasta el copete de tus numeritos. Así es que, ¿sabes qué? Vamos a terminar con esto de una buena vez. ¿Pero qué estás diciendo? Es que esto no se va a quedar así. Te lo juro, no te me acerques. Te lo juro. ¿Por qué? Necesito un poco de dinero. No tengo un centavo. ¿Pues que no vienes de cobrar la renta allá en Río Blanco? Sí, sí, pero... pues no me pagaron nada. Buenas noches. Buenas. Buenas. Debes venir muy cansada de caminar todo el día con esos zapatos. Tal vez deberías usar otros más cómodos. Hombre, como si tuviera tantas oportunidades para usar los únicos zapatos decentes que tengo. por el humor que traes intuyo que no te fue muy bien en Río Blanco. Hombre, qué intuitivo andas. Estoy de la portada. Más con los inquilinos. Pero no te apures. Como siempre, yo puedo resolver mis cosas sola. Pues... Ay, sí. Me vas a perdonar, pero no estoy de humor para discutir. ¿Qué? No te apures.